Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. Se filtra un audio de la entrevista que le hicieron a David Tezanos, quien fue electo defensor del pueblo por los dos tercios del movimiento al socialismo cuando Evo Morales todavía era presidente en Bolivia. Después de la renuncia de David Tezanos, Nadia Cruz asumió la defensoría del pueblo de manera interina. Pero ahora estamos a un día de la conclusión de la presentación de postulantes para este cargo. Escuchemos este audio que se filtró que realmente es vergonzoso. David Tezanos no pudo responder bien a ninguna de las preguntas que le hicieron. Incluso en un momento pregunta es la constitución tratando de adivinar la respuesta. Veamos cómo el movimiento al socialismo seleccionó a David Tezanos del pueblo. Veamos y luego continuamos. Buenos días, hermanas y hermanos. Buen día, postulante. Bienvenido a la Comisión Mixta de Constitución. Bueno, son tres las preguntas las que usted deberá responder en base a los criterios 1, 2, 3, que usted va a ir sacando su pregunta. Tiene tres minutos como máximo para cada respuesta y al final debe plantearnos una propuesta de trabajo. Si acaso usted sería designado como defensor del pueblo, ¿qué haría en esas funciones? Por lo tanto, le invito para que pueda sacar su pregunta número 1. Gracias. Pregunta número 28. Pregunta número 28. Sirva a ser dar lectura a secretario. La palabra, presidente. Doy lectura a la pregunta número 28 del criterio 1. ¿Qué derechos consagra la norma suprema a favor de las personas con discapacidad? Les reitero. ¿Qué derechos consagra la norma suprema a favor de las personas con discapacidad? Gracias. En la Constitución Política del Estado hay una norma que se refiere, por ejemplo, a la no violencia, de que las personas con discapacidad estén protegidas del maltrato, de la discriminación, del abandono, de formas de violencia, también tienen el derecho a una comunicación alternativa, que se les garantice el acceso a un trabajo en condiciones de equidad, a una educación en condiciones adecuadas, al trabajo en condiciones también acordes a sus posibilidades y condiciones. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Criterio número 2. Gracias. Pregunta número 16 del criterio 2. Sírvase de la lectura, secretario. No, presidente. Pregunta número 16. Señale al menos tres atribuciones del defensor del pueblo según la ley 1818. Le reitero, señale al menos tres atribuciones del defensor del pueblo según la ley 1818. Bien. Bueno, una referida a velar por la... Solicitar que instituciones puedan otorgar personal en calidad de comisión para las labores que pueda requerir la defensoría del pueblo. Otra referida a... Otra referida a... Es la constitución... Velar por la defensa de los pueblos y naciones indígenas originarias y campesinos en el ámbito del carácter plurinacional intercultural. Otra referida a las investigaciones que realizan en virtud del ámbito de su competencia para... Atenciones de casos ya sea de oficio o a instancia de parte. Tercera pregunta, postulante. Pregunta número 11. Pregunta número 11. Criterio 3, presidente. Pregunta número 11. ¿Qué derechos, conforme a la Constitución Política del Estado, se reconoce a las víctimas cuando son vulnerados sus derechos? Les reitero. ¿Qué derecho, conforme a la Constitución Política del Estado, se reconoce a las víctimas cuando son vulnerados sus derechos? El primero, referido a que en caso de haber afectado sus derechos, tienen el derecho a la reparación, indemnización y reparación de los daños y perjuicios. Y el segundo, cuando están en un proceso, tienen el derecho a intervenir en el proceso. También, vamos a su exposición de propuesta de trabajo postulante. Bien. Hermanas y hermanos, hemos pasado un pequeño cuadrito, denominado Propuesta de Trabajo hacia una Defensoría del Pueblo para Vivir Bien. También, citar un poquito que el mandato de la Defensoría del Pueblo está en velar por una vigencia efectiva, la defensa, promoción y cumplimiento de los derechos humanos. Y en eso, es necesario replantear la Defensoría del Pueblo, hacer parte involucrada en la construcción de los derechos humanos, en un momento histórico en el que se ha podido avanzar mucho, aportando, dejar de constituirse un tribunal crítico de lo que hace el Estado, y constituirse en un pilar hacia la construcción de un Estado social, plurinacional, unitario, con un fuerte enfoque de desarrollo de los derechos humanos. Entre los desafíos que podemos plantear, sería revolucionar la norma de la Defensoría del Pueblo, sus propios reglamentos para poder apuntar a una construcción eficaz, constituirnos en un generador de políticas y normas, ayudar en la implementación a favor, sobre todo, de los grupos vulnerables, minorías, migrantes, niñas, niños, adolescentes, mujeres, los pueblos indígenas originarios campesinos, el pueblo afroboliviano, la comunidad LGBTI, la madre tierra. Ahora, hay una oportunidad para replantear aspectos como el de las mujeres, poder constituir una adjuntoría, una delegación adjunta, en materia de mujer o género, para poder generar políticas a favor de las mujeres. Constituir a la Defensoría del Pueblo en un observatorio de derechos humanos, en el mecanismo de prevención de la tortura, que nos reclama las Naciones Unidas de que no tienen independencia, pese a que los mandatos son expresos para la Defensoría del Pueblo, hacer que los centros penitenciarios se constituyan en centros con enfoque productivo y de reinserción social, hacer efectivo el mandato del esclarecimiento de las desapariciones forzadas de personas en épocas dictatoriales. Cambiar ese enfoque, decíamos, de emisión de informes y podernos constituir en ese pilar de construcción de derechos humanos en armonía con los diferentes órganos del Estado, aportando y siendo un ente de proposición y de consensos, de previsión de conflictos y no de juez. Pachi. Bien, gracias a usted postulante. Pasamos al siguiente. Costa Pereira Rolando Tayo. Costa Pereira Rolando Tayo. Esas fueron las palabras de David Tezanos, un audio que se filtró de cómo fue electo por la Asamblea Legislativa Plurinacional, a pesar de no acertar a ni una sola de las preguntas que le hicieron, a pesar de no conocer ni el reglamento ni las principales acciones de la defensoría del pueblo, David Tezanos fue nombrado defensor del pueblo por los dos tercios del movimiento al socialismo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Realmente da vergüenza? ¿Realmente es aberrante? ¿Cómo es posible que hayan designado a David Tezanos como defensor del pueblo? A pesar de que era totalmente evidente que desconocía totalmente el puesto al que postulaba. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.